Hola, bienvenidos a todos. Soy David Tuveda, consultor de User Experience y User Interface en AT Sistemas y os voy a exponer este webinar sobre microinteracciones y cómo las podemos usar para mejorar la experiencia del usuario. Como os he dicho, soy consultor de User Experience y User Interface en AT Sistemas. Soy graduado en Gráfica Publicitaria y posgrado en Diseño de la Experiencia. Me apasiona el diseño, me apasiona modelar el mensaje, me apasiona todo lo que tenga que ver entre establecer comunicación entre el emisor y el receptor y creo que entender y empatizar con el usuario es la clave para lograr el producto perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy? Como os he dicho, os voy a hablar sobre las microinteracciones. Os voy a explicar qué son, cómo son, qué características las definen, qué parte sea una microinteracción, por qué nos deben preocupar, por qué las considero que son tan importantes, cómo vamos a usar las microinteracciones para mejorar la usabilidad de nuestras aplicaciones o páginas web, una pequeña guía de cómo diseñar microinteracciones, algunos ejemplos y al final un pequeño resumen que le he llamado marcar la diferencia. ¿Qué son las microinteracciones? Comentaros que las microinteracciones están presentes en todos los aspectos, por todos los lados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hacemos clic en un interruptor para encender la luz, el interruptor cambia de posición, se queda en una posición determinada cuando hacemos la luz, esto lo hemos de considerar una microinteracción o, por ejemplo, cuando hacemos clic en un bolígrafo para sacar la punta, esto también es una microinteracción. ¿Para quién va dirigido este webinar? ¿Quién puede sacarle provecho? Pues diseñadores de interface, diseñadores de experiencia de usuario, product owners, jefes de proyecto y researches de user experience. Las microinteracciones lo podemos definir como eventos que tienen una tarea principal, un solo propósito y las encontramos en dispositivos y en todas las aplicaciones. Su propósito, deleitar al usuario, hacer que la interacción sea más humana, atractiva y el producto más acogedor. También lo podemos definir como la respuesta al usuario por parte de una interfaz. Es una respuesta inmediata, poco intrusiva, inesperada y tiene que sorprender y agradar al usuario. Aquí os he puesto un ejemplo de microinteracción para que veáis cómo cumple las tres funciones importantes. Una es que comunica el estado y proporciona feedback sobre la aplicación. Mejora la percepción de manipulación directa. En este caso entendemos que hemos hecho, en este caso, un FAP y ayuda a las personas a ver los resultados de forma inmediata sobre sus acciones. ¿Dónde podemos encontrarlas? Como hemos dicho, las microinteracciones simplifican el trabajo del usuario y mejora la experiencia del usuario sin generar intrusión. Las podemos encontrar en transiciones entre interacciones, por ejemplo, si cambiamos de pantalla, comprobaciones en formularios, autocompletar o ayudas que ofrecemos al usuario para que complete la tarea de forma satisfactoria y le sea más fácil conseguir el objetivo principal. Pantallas en T-State, podemos encontrarla en botones de interface animados, en avisos, etc. Os he puesto el ejemplo muy típico de lo que podemos hacer una microinteracción que nos ayuda a completar un formulario. A medida que lo vamos cumplimentando, la microinteracción evalúa los campos que hemos introducido, nos indica si están correctos, si están erróneos y nos explica de forma contextual cómo proseguir con la tarea. ¿Cómo son las microinteracciones? Son útiles, son sorprendentes y agradables, mejoran la interacción y son fácilmente entendibles. Ahora os explicaré característica por característica de forma rápida. Útiles. Si una microinteracción no es útil, mejor que no esté. Si tiene que crear algún problema el usuario, es evidente que es mejor que dejemos el sistema como está. Tienen que ser sorprendentes y agradables, sorprendentes y agradables. El objetivo de una microinteracción es mejorar la experiencia de uso, animar al usuario, premiarlo. Por tanto, tiene que dar una sensación de descubrimiento, tiene que ser agradable, sorprender, emocionar. Tienen que mejorar la interacción, es lo que más nos interesa. Tienen que ofrecer pistas sobre completar una acción o solucionar dudas que puedan surgirle al usuario en el transcurso de uso de una aplicación. Tienen que ser fácilmente entendibles. Si necesitamos explicar cómo funciona una microinteracción, no nos sirve esa microinteracción. Hemos vuelto a buscar otra solución. ¿Qué parte es una microinteracción? Bueno, la microinteracción es un poco más que lo que nos podemos imaginar de un botón que se anima o una verificación de un formulario. Dan Schaefer es el creador del concepto y además ha escrito un libro muy bueno, que si os enteráis lo recomiendo, sobre las microinteracciones. Él explica que las microinteracciones funcionan como un mecanismo compuesto por cuatro fases. La primera fase es el trigger o disparador. Luego tenemos una fase de reglas, el feedback y finalmente los modos o las repeticiones. El trigger. El trigger es el disparador, lo que inicia la microinteracción. Pueden ser iniciadas por el usuario, por ejemplo, al hacer un clic en un botón o rellenar un cambio de formulario o pueden ser iniciadas por el sistema. El software detecta que según ciertas calificaciones inicia una acción. Por ejemplo, el teléfono móvil cuando cambia la ubicación de la ciudad en la aplicación del tiempo. El móvil detecta que está en otro sitio por el GPS e inicia una microinteracción. Las reglas. Las reglas determinan el juego de microinteracción y se comprenden posteriormente por el feedback. Las reglas en sí mismas no están explícitas. El usuario las puede entender o no, realmente no es necesario. Hacen que la interfaz se convierta en algo lúdico y exploratorio. El feedback es la respuesta. Hace visible las reglas al usuario. El feedback es todo lo que el usuario ve, oye y siente mientras se produce una microinteracción. El feedback puede ser sonido, imagen, movimiento, una animación. Por ejemplo, si silenciamos el móvil, la microinteracción es el feedback. La microinteracción es la vibración que nos devuelve el móvil para indicarnos que se ha puesto en silencio. Los bucles y modos. Esta es la parte un poco más abstracta, cuesta un poco más entender. A ver si consigo explicaroslo. Los modos son acciones infrecuentes. No siempre están, pero son críticas. Por ejemplo, elegir una ciudad un ad del tiempo. Y el bucle es el ciclo que dura la interacción. Es decir, el espacio que en tecnicia y se termina y si se repite. Y cómo cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, introducimos unos datos en un formulario y están incorrectos estos datos. Nos indica que está mal. Al borrarlos e introducirlos correctamente, el feedback que nos devuelve sería validando nuestros datos. Entonces, hemos cambiado el modo. Como os he comentado, los bucles y modos determinan las metarreglas de microinteracción. Es decir, qué le sucede a microinteracción cuando cambian las condiciones. Os he puesto un ejemplo de una microinteracción muy típica para que veáis las cuatro fases y lo podáis entender bien. El trigger, el usuario hace clic en el campo de texto y desencadena la primera interacción, microinteracción. Y hay otro trigger que es el usuario introduce el email y se desencadena la segunda microinteracción. Las reglas. Una es que explicita que el usuario está dispusiendo a introducir el email y la segunda, que no es visible, es que la microinteracción verifica la autenticidad del email introducido. Y según si es correcto, nos dará un feedback o si es incorrecto, nos da otro feedback. En este caso, el feedback son las animaciones de la etiqueta. Cuando lo introducimos mal, la línea se vuelve roja y nos muestra una cruz. Y si introducimos el email de forma correcta, el color es verde y nos muestra un check de validación. Y los bucles y modos, en este caso, está clarísimo. Son las dos respuestas posibles, correcto e incorrecto. ¿Por qué nos deben preocupar? Pues nos deben preocupar bastante. Las microinteracciones son más que solo pequeños elementos de diseño. Si las ignoramos, vamos a generar una mala experiencia del usuario y seguro que vamos a ocasionar pérdidas a los clientes en forma de dinero, de visitas, de conversiones, etcétera. La atención a los detalles es lo que difiere un sitio web normal de otro espectacular, excepcional. ¿Cómo mejoran la usabilidad de las aplicaciones? Bueno, pues, mejoran la navegación de un sitio web. Los usuarios consiguen completar la tarea principal de forma más rápida. Facilitan la interacción de usuarios con la aplicación, hacen que los usuarios sean más dialogantes con la aplicación, consiguiendo comentarios instantáneos, informándose de una acción completa al usuario, dan consejos, comunican información sobre ciertos elementos, por ejemplo, te indican rápidamente si un botón está activo o si no está activo y, además, es información contextual sobre cómo se usa algún elemento de la aplicación. Consiguen que la experiencia del usuario sea mucho más gratificante, fomentan compartir, apreciar y comentar tu contenido, dirigen la atención y hacen que un sitio sea mucho más emocional. ¿Cómo podemos relacionar usabilidad y microinteracciones? Como seguramente sabréis, en la evaluación de usabilidad, lo más frecuente es que utilicemos las reglas heurísticas propuestas por Jacob Nielsen, uno de los pioneros de la materia. Se unen los heurísticos propuestos que toda aplicación debería cumplir, son visibilidad del estado del sistema, relación entre el sistema y el mundo real, el usuario debe tener total control y libertad sobre la aplicación, regulación, consistencia y estándares dentro de la aplicación entre procesos, tienen que solventarse todos de la misma manera, prevención de errores, es decir, es mejor prever que el usuario se pueda equivocar a intentar solucionar un error. Reconocimiento antes que recuerdo, es decir, es mejor que el usuario reconozca cada momento cómo se usa algún determinado aspecto de la aplicación que tener que recordarlo de otras veces que ha utilizado. Flexibilidad y eficiencia de uso es cuanto más avanzado es un usuario en una aplicación, más rápido debe ser capaz de utilizarla, es decir, la aplicación se debe adaptar a todo momento a las características del usuario. Estética y diseño minimalista debe ayudar a los usuarios a reconocer y recuperarse de los errores, es decir, si no podemos evitar que el usuario cometa un error, lo que hemos de conseguir es, bueno, conseguiremos de ayudarle a diagnosticar y recuperarse y ofrecer ayuda de documentación. Con las microinteracciones nos ayudan, por ejemplo, en la visibilidad del estado del sistema, control y libertad del usuario, prevención de errores, el reconocimiento antes que recuerdo y nos ayuda a los usuarios a reconocer y a diagnosticar los errores. Visibilidad del estado del sistema. Como os he dicho, el sistema siempre debe mantener informado a los usuarios de lo que está ocurriendo a través de una retroalimentación apropiada y de forma con un tiempo bastante razonable, es decir, rápido. Con las microinteracciones lo que conseguimos es ofrecer una respuesta inmediata sobre el estado del sistema y qué va a pasar con las acciones de los usuarios en el momento. Por ejemplo, con el número de mensajes nuevos en el icono de una aplicación. Cuando entramos al... Cuando abrimos el ordenador y nos ponemos encima y vemos el icono del programa de correo, hay un numerito en rojo que nos indica cuántos correos nuevos tenemos. O verificación instantánea del valor introducido en un campo de formulario. O, por ejemplo, imaginemos una aplicación que está compuesta de tarjetas y arrastramos una tarjeta. Por ejemplo, la última tarjeta la arrastramos entre la segunda y la tercera. Cuando situamos la tarjeta encima, sin soltarla, la segunda y la tercera tarjeta van a dejar un espacio para que veamos qué va a suceder cuando soltemos la tarjeta. Control y libertad del usuario. Hay ocasiones que los usuarios van a cometer errores. Lo hemos de evitar siempre que podamos, pero es inevitable. ¿Qué debemos prever? A ver, hemos de conseguir que el usuario sea capaz de dejar el estado no deseado de manera rápida. Con las microinteracciones lo tenemos muy fácil. Ofrecen una salida inmediata a estados no deseados, generados por el usuario. Por ejemplo, la verificación campo a campo de los formularios. A medida que el usuario lo va completando, va verificando que los datos introducidos sean correctos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando rellenas algún formulario muy largo con muchos campos, por ejemplo, 12, 13 campos, le das a enviar y te dice que hay un error. Entonces, si es un formulario que estamos obligados a rellenarlo, bueno, lo acabamos revisando y enviando. Pero si es un formulario de alguna cosa que realmente no es muy importante, lo podemos llegar a abandonar. Prevención de errores. Mucho mejor que un buen diseño del mensaje de errores es hacer que el usuario no se meta en problemas. Con las microinteracciones lo que conseguimos es que el usuario recibe de manera instantánea la información sobre lo que va a pasar en el mismo sitio donde va a realizar la acción. Por ejemplo, un botón de enviar mail que al situar el ratón encima muestra la animación de un sobre enviándose. El usuario sabe clarísimamente que al hacer clic en ese botón se va a proceder al envío. O, por ejemplo, este es muy común. Seleccionas tres o cuatro archivos de un sistema operativo y los arrastras encima de una carpeta. A medida que va situando el mouse encima, sin dejar los archivos, las carpetas se van abriendo. De esta manera el usuario sabe en qué carpeta va a dejar los archivos. Reconocimiento antes que recuerdo. Se deben hacer explícitos y muy visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no tiene por qué recordar de un paso previo que alguna instrucción o algún elemento realiza una acción. Es mejor que lo reconozca cada vez. Con las microinteracciones podemos mostrar el funcionamiento del estado de los elementos en el propio elemento. Por ejemplo, una animación en un icono de un altavoz para mostrar que el sonido está activo. Ayudar a los usuarios a reconocer y agnosticar y recuperarse los errores. Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple. Indicarle siempre al usuario la forma precisa del problema y sugerir una solución constructiva al problema. Con las microinteracciones los errores explican el lugar donde se han producido. Y evitamos diálogos extensos con el sistema para subsanar el error. Por ejemplo, el campo email de un formulario se vuelve rojo cuando introducimos una dirección sin el dominio. Y nos evita que al enviar el sistema nos hubiera un error y tengamos que revisar todo el formulario para subsanar el error. En este caso, la corrección al error se produce en el mismo sitio donde se ha producido. ¿Cómo diseñar microinteracciones? Bueno, os voy a dar algunos consejos. No va a ser muy extenso porque, bueno, daría para un webinar aparte. Pero, bueno, son unas guías a tener, unas pautas para tener en cuenta. No diseñes de cero. Siempre tendrás datos del usuario, aplicación o sistema operativo. Tienes que utilizar esos elementos para diseñar microinteracciones con las cuales el usuario se sienta feliz y cómodo. Tienes que ponerte siempre en la piel del usuario. Y utilizar todos los recursos, por pocos que sean, para descubrir de qué manera usan tu aplicación. No es lo mismo un usuario que utiliza una aplicación por ocio que un usuario que está utilizando una aplicación por temas de trabajo. Su percepción, su disposición van a afectar mucho a la manera de cómo se relaciona con la aplicación. Y eso debes conocerlo. Anticipa los datos. Siempre que sea posible, tienes que incluir información que resulte útil sin necesidad de que el usuario realice ninguna interacción con el interfaz. Por ejemplo, el número de correos por leer aún sin abrir la aplicación o en un caso más, que seguro que todos hemos visto, cuando metemos una moneda en una máquina de venting para sacar un refresco a la máquina, nos dice el crédito que hemos introducido. Prevente de los errores humanos. Los humanos siempre, siempre, siempre cometemos errores. Sería ideal que pudiésemos evitarlo, pero al final siempre, siempre hago erramos. Intentemos que nada rompa el ciclo de microinteracción y asegúrate que las acciones realizadas durante el proceso no rompan inadvertidamente la interacción general. Esto es, intentemos que las microinteracciones no sean excesivamente largas, que hagan perder el foco del usuario que estaba haciendo o que le hagan desistir, por ejemplo, porque baja el rendimiento de la aplicación. Usa lo existente y sea funcional. Moderación, ¿vale? No añadas botones o elementos superfluos e intenta siempre usar los elementos que te propone la interfaz, como los tooltips o las ayudas contextuales. Intentemos no inventar la rueda. Y si creas animaciones que sean funcionales, no solo tienen que ser estéticas, sino que pueden mejorar la experiencia del usuario. Si seguimos de poner animación, no solo por poner animación, es mejor que no esté. Al principio de todo comentábamos que las microinteracciones tienen que ser útiles. Si no son útiles, mejor que no estén. Habla como tu usuario. Esto es, tienes que usar el lenguaje que usa tu usuario. Si es un usuario técnico, usa lenguaje técnico. En caso contrario, pues un lenguaje simple, concreto y lo más humano posible. Y adáptate al entorno en el que se desarrolla la microinteracción. Los bucles largos. Debes pensar que no solo hay ciclos cortos, sino que puede ser que un ciclo largo, cuando la microinteracción se ejecuta a veces, puede llegar a resultar tedioso y cansado para el usuario. En tal caso, hay que prever que puedan ir cambiando o mejorando para no dejar de sorprender y agradar al usuario. Es lo que os comentaba, la repetición cansa. Y no seas molesto. Hay que ser moderado. Demasiadas animaciones tienen el efecto contra el usuario. Y los usuarios molestos, evidentemente, se mantienen alejados de tu aplicación. Divierte. Tienes que divertir y entretener a tus usuarios. Lo que el usuario siente cuando usa la aplicación es la razón por la que siga usándola. Si el usuario disfruta de la experiencia y la encuentra agradable, siempre regresa. Y diseñar las cuatro fases del mecanismo. Tienes que ser consciente de las fases que componen la microinteracción cuando diseñes microinteracciones. Tienes que establecer qué ocurre en cada una de ellas y no dejar nada al azar. Tienes que poner especial interés al bucle, pues, nuevamente, la que tendemos siempre a dejar un poco de lado olvidada. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de microinteracciones bastante comunes que podemos encontrar en diferentes aplicaciones o páginas de Google. Estoy seguro que la mayoría os van a sonar el swipe, que se podría traducir como drag o arrastrar. Es interesante porque elimina el tapping. Esto es hacer clic. Es mucho más interactiva y fluida, evidentemente, que hacer clic. Ayuda al usuario rápidamente a cambiar entre pestañas y adquirir más información de un producto. Además, tenemos un factor humano, que es que deslizar es un gesto muy común y natural y guía a los usuarios inconscientemente sin hacerlos pensar. Y es increíblemente divertido y adictivo. Data input. Esto lo hemos comentado ya a lo largo de la presentación. Ha sido recurrente. Es que todos hemos sufrido la frustración de establecer una contraseña o crear una cuenta. Es una acción que puede fácilmente generar rechazo y dejar de utilizar algún servicio solo por no tener que cumplimentar el formulario. Con las microinteracciones lo que podemos conseguir es que sea un proceso más ágil y agradable para el usuario. Las animaciones. Las animaciones habilitan y mejoran las microinteracciones. También personifican el buen diseño. La presencia puede no ser evidente, pero la ausencia hace que la aplicación se vea pobre y que le falta algo. Tenemos que ser cuidadosos ya que están destinados a involucrar a nuestros usuarios en la aplicación y no a distraerlos o frustrarlos. Si somos muy generosos con las animaciones, lo que podemos hacer es crear confusión o hacer bajadas de rendimiento en la aplicación. Tienen que ser naturales, con medidas y adecuadas al usuario. Con el estado de la aplicación, lo que hacemos es informar al usuario del estado actual de la aplicación. Las microinteracciones le permiten al usuario saber exactamente qué está sucediendo y, por ejemplo, cuánto tiempo toma el proceso para completarse. Hacer los tutoriales interesantes. Los tutoriales muchas veces son tediosos. Yo, por ejemplo, muchas veces me los salto porque me da mucha pereza hacerlos. Lo que podemos conseguir con las microinteracciones es que el usuario se interese por ellos o, en el caso de que se van obligados a hacerlos, hacerles el trance más ameno. El call to action. Las microinteracciones, esencialmente, empujan al usuario a interactuar con una aplicación o sitio web. El uso de microinteracciones en los call to action le transmiten al usuario una sensación de logro y, además, poseen un factor de empatía o de premio hacia el comportamiento del usuario. Es como que lo premiamos. La mejor manera de hacer que el usuario interactúe con el call to action es hacerlo atractivo para atraer su interés. Botones animados. Los botones desempeñan el rol del administrador de información y de uso de la aplicación. Les damos prestarle atención al color, la forma, los efectos especiales, las animaciones, etcétera, para que la experiencia del usuario sea perfecta. Estamos acabando ya. A modo de resumen, Charles Eames fue un arquitecto y diseñador estadounidense y, junto a su esposa Ray, es responsable de uno de los diseños más icónicos del siglo XX. Él siempre decía que los detalles no son solo detalles, son lo que defienden el producto. Y estoy de acuerdo. Lo que, por ejemplo, imaginemos una aplicación, por ejemplo, Instagram. Instagram no deja de ser una boom de fotos, pero lo que, aunque no os lo creáis, lo que hace tan especial son las microinteracciones y el detalle y la pasión que le han puesto los diseñadores. Ya para terminar, comentaros que las microinteracciones son importantes tanto la calidad de los detalles como el conocimiento del entorno donde se inscriben. Hay que conocer el entorno, conocer a los usuarios, comprender qué les gusta, qué quieren, qué desean y en qué situación van a utilizar la aplicación. Y que las microinteracciones reflejan una filosofía al trabajo bien hecho, de atención a los detalles y de observación al usuario. Algunas herramientas os he puesto para trabajar microinteracciones, pero, bueno, esto ya depende de cada diseñador o del perfil profesional que sea el encargado. Tenemos herramientas de código, como pueden ser CSS3 y HTML5. Si son microinteracciones entre pantallas y módulos, pues podemos usar herramientas de prototipado de user experience como InVision, Sketch o Adobe XD. Si ya deseamos crear microinteracciones más detalladas, pues tenemos toda la suite de Adobe Creative Commons. Y para crear microinteracciones muy detalladas con animaciones, ya os recomiendo After Effects, que es una herramienta de edición profesional. Si queréis saber más, os recomiendo el libro de Dan Saffer, Microinteractions, Designing with the Tiles. Y la verdad es que es un libro que he disfrutado muchísimo. Os explica todo lo que os he comentado yo en el webinar, pero de forma mucho más detallada. Además, tiene unos ejemplos buenísimos y algunas anécdotas muy interesantes. Esto es todo. Muchas gracias. Comentaros que si tenéis alguna duda os la estaré encantado de contestarla. Y hasta la próxima.